Bueno, hace tiempo que os pusimos el remake de La Princesa Prometida hecho con Playmobil. ¿Os acordáis? Gloria, Gloria bendita. Bueno, pues esta vez Pedro David Benítez, su autor, nos ha mandado desde la zarza su propia versión de Excalibur, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, porque no hay categoría en los Oscars a la mejor película hecha con Playmobil, sino... igual se lo llevaba. ¡Tenéis razón! ¡Caballero, no soy aún! ¡Tú, Urgens, me armarás! ¡Caballero, caballero, te ofreceré misericordia! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Me empaina la espada, oye! Oye, pues muchísimas gracias por...